Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más. En esta sesión vamos a lanzar el reto Identificación de Aceleradores Regulatorios para Impulsar la Transformación Digital en el País. Este reto ha sido planteado y trabajado por un equipo multidisciplinario, conformado por Marushka Yocobar, Pedro Chávez, Giovanni Piclin, Miguel Morachismo, Marisol Suárez y Carlos Usunaga. Y contamos con otro equipo que ha trabajado el diseño del reto en el que participaron Oscar Montezuma, Carlos Guamán, Marco Orbezo y Cristian Fernández de Erzendian. Muchas gracias a todos ellos por su participación y colaboración. Para presentar este reto contamos con la presencia de Marushka Yocobar, quien es la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Hola Marushka, bienvenida. Todo tuyo. Hola Aldo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, muy contenta de estar hoy en la sesión ya de clausura de este Cade. Quiero contarles, antes de iniciar este reto en el que hoy nos tenemos que involucrar todos juntos. Si podemos saber, en el Perú, el 90% de los hogares cuenta con un celular. Eso significa que las personas pueden entrar a internet a buscar información y efectivamente el 90% de estas personas buscan información a través de sus celulares. Por otro lado, tenemos un gran reto en educación. Hoy el 81% de los docentes están buscando prepararse en competencias digitales y es algo que tenemos que asumir todos juntos para poder involucrarlos de una manera más rápida en este mundo digital. Por otro lado, nuestras pequeñas y medianas empresas también están entrando en el mundo digital. Antes, el 12% de las empresas compraban por internet y solo el 7% vendía por internet. Sin embargo, había un factor importante que era que todas las empresas pequeñas y medianas que entraban en el mundo digital facturaban el doble. ¿Esto qué significa? Venimos trabajando ya hace tres años, esta es la tercera edición de CADE, venimos trabajando entre la Secretaría de Gobierno Digital, de la Presidencia del Consejo de Ministros e IPAE, en transformar todo lo que nosotros venimos mirando para poder incorporarnos en el mundo digital. Hoy, entonces, iniciamos un gran reto. Un reto que no solamente involucra al Estado, involucra también al sector privado, a la sociedad civil, a la academia y a toda la gente que quiera participar y quiero invitarlos hoy a este reto. Siguiente lámina, por favor. Tenemos el reto de identificar aquellos aceleradores regulatorios que nos van a permitir impulsar la transformación digital del Perú. Por ejemplo, hoy tenemos tres formas de identificarnos. Tenemos un brevete, tenemos un carnet universitario, tenemos un DNI. Hay cosas que podemos hacer para simplificar esa identificación y llegar a tener una única identidad. Muchas de estas cosas podemos irlas encontrando en cada una de las normas que se vienen emitiendo y que ya han sido emitidas hace un tiempo. Creo que podemos juntos encontrar esos aceleradores regulatorios que nos van a permitir impulsar la transformación digital del Perú. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiente lámina, por favor. Lo vamos a hacer identificando qué necesitamos. Podemos analizar las normas. No es necesario que seamos abogados para eso o que hayamos estudiado derecho para poder identificar. Aquello que nos resulte difícil para poder implementar algún proceso de digitalización desde el sector desde donde nos encontremos, es válido para identificar este reto. Siguiente lámina, por favor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Vamos a seguir el siguiente proceso. Siguiente lámina juntos con IPAE. Vamos a entrar a recabar la información en la página web que ustedes pueden ver en la pantalla. Vamos a recabar la información. Los invito a participar a todas las personas que nos están escuchando, pero también que podamos hacer este efecto multiplicador y que le contemos a aquellas empresas, aquellos empresarios, aquellas personas que quieren hacer un emprendimiento o aquellas personas que se encuentran en el sector salud, en el sector educación, en alguna pequeña y mediana empresa, que comience a llenar el formulario que va a aparecer en esta página web para identificar esos aceleradores. ¿Y cómo lo vamos a sistematizar? Siguiente página, por favor. Recabamos la información. Inmediatamente vamos a priorizar en función a cuáles son aquellos aceleradores que consideramos van a impactar más rápido a la reactivación económica, a la incorporación al mundo digital de diferentes sectores. Después de priorizar, vamos a proponer los cambios para ver si son transversales, si quiere decir que hay alguna regulación que tengamos que mejorar o volver más digital, o que tengamos que impulsar para poder incorporar alguna nueva función o algún nuevo reto en el tema digital. Elaboraremos entonces algunas propuestas para mejorar ese marco regulatorio o para impulsar alguno que tengamos ausente en este momento. La tecnología avanza muy rápido y la regulación tiene que facilitar de alguna manera que esa tecnología sea adaptada. Nuestra regulación tiene que ser digital desde el diseño y en ese reto vamos a trabajar juntos. Última lámina, por favor. ¿Cómo es que tenemos que ser parte de este cambio? La digitalización del Estado, la transformación digital del país, no es solamente un rol del Estado, es también un rol del sector privado. Foros como este son importantes, yo los quiero invitar a ser parte de este cambio y a impulsar la transformación digital desde donde estemos. Y este reto va a demostrar que efectivamente juntos podemos identificar esos aceleradores y llevarlos a cabo para tener un país mucho más digital en beneficio de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.